¿Cómo se transmite la viruela al mono? La forma principal de contagio es de un animal salvaje a un ser humano, pero también se dan casos de humano a humano. En el caso del brote actual, hay varios de ellos, especialmente entre personas que viven en una misma casa. Lo visto hasta el momento hace pensar que no es altamente contagiosa de un humano a otro. La transmisión se da principalmente por dos vías, a través del contacto piel con piel y a través de gotículas de saliva, como muchos virus respiratorios. La transmisión ocurre cuando una persona entra en contacto con el virus a través de un animal, humano o materiales con el patógeno. El virus entra al cuerpo a través de heridas abiertas en la piel, aún en las más pequeñas y que no son visibles, por el tracto respiratorio o las membranas mucosas de los ojos, nariz o boca. La transmisión de animal a humano puede ocurrir por una mordedura o rasguño, como preparación de la carne, contacto directo con los fluidos o contacto indirecto con un material que tenía el virus. La transmisión de humano a humano ocurre principalmente por gotículas de saliva o de mucosidad. En el brote mundial actual, varios de estos casos han sido detectados en clínicas que atienden infecciones de transmisión sexual. Algunos de los pacientes han sido hombres que tienen sexo con hombres. Sin embargo, esto no quiere decir que sea una enfermedad de transmisión sexual. Simplemente es una que se transmite a través de contacto físico cercano, algo que ocurre en las relaciones coitales, pero no únicamente en ellas. Sabiendo esto, ¿a partir de cuándo puede una persona contagiar? El periodo de incubación, que es el tiempo transcurrido desde el momento de la infección hasta el inicio de síntomas, puede variar de 5 a 21 días. A diferencia de la COVID-19, en el que una persona comienza a ser infecciosa incluso antes de manifestar síntomas, con la viruela al mono la persona puede transmitir desde el momento en el que comienza con síntomas hasta que se recupera. Esta enfermedad tiene varios síntomas y no todas las personas presentan todos. Algunas tendrán más o menos manifestaciones, en mayor o menor intensidad. Estos son brotes que usualmente comienzan en las palmas de las manos o cara y que luego se esparcen por el cuerpo. Aparecen luego de 2 o 3 días de síntomas. No en todos los casos generan comezón. Al igual que con la varicela o sarampión pueden dejar cicatrices. También hay fiebre, formación de úlceras en diferentes partes del cuerpo, pero son usuales en boca y genitales, debilidad, malestar general, dolores musculares y de cabeza y escalofríos. De acuerdo con el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, la enfermedad dura de 2 a 4 semanas.